¡Gracias! Mateo capítulo 18 Cuando todos lo tengan Pónganse de pie honrando la palabra del Señor Gloria a Jesús, aleluya Estamos iniciando una serie Probablemente tres predicaciones Gloria a Jesús, aleluya Mateo capítulo 18 El verso 21 18, 21 Gloria a Dios, del libro de Mateo Dios es santo Aleluya, gloria al Señor Gloria a Dios Amén Mateo Santo Jesús Aleluya Amén Amén Leemos en el nombre del Dios trino Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Entonces se le acercó Pedro y le dijo Señor, si mi hermano peca contra mí ¿Cuántas veces debo perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le dijo No te digo que hasta siete veces Sino hasta setenta veces Siete Amén hermanos Señor añada bendiciones a nuestras vidas A través de su santa y bendita palabra Amén Gracias Señor por tu palabra Ya habíamos orado Así que puede sentarse Denle la mano al que le queda a su lado Y dígale Yo te perdono Yo te perdono Yo te perdono Se cuida Ustedes tienen que ver yo Él le ofrece un puño a Lucy Eso no es de Dios Eso no es de Dios Dígale Yo te perdono de corazón Amén Yo te perdono Aleluya Gloria al Señor Santo Jesús Que lindo es el Señor Amén hermanos Amén Gloria a Dios Si acaso hay dentro del salón Alguien Que usted sabe que tiene algo contra esa persona O esa persona tiene algo contra usted Ese es el momento Acérquese y dígale perdóname Y dígale perdóname Y yo te perdono Amén Gloria a Dios Aleluya Es el momento de pedir perdón hermanos Amén Vamos a estar iniciando una serie De tres predicaciones Sobre el perdón No se lo pierda Gloria sea Jesús Gloria a Dios ¿Qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? Y la respuesta Es sencilla O por qué debo perdonar Mejor dicho Porque el perdón es Sacarse de adentro las cosas que usted tiene Echar fuera todo dolor Podría decir muchas cosas acerca del perdón Pero más que eso quiero preguntar ¿Por qué debo perdonar? Y la respuesta a esa pregunta es sencilla Porque el perdón sana el cuerpo y el alma Amén hermanos Amén hermanos Amén En la red de su seguridad emocional Yo quiero que cante bien esto El ser humano teje Una hebra Gloria sea Dios Aleluya Sólida En la red de su seguridad emocional Que con el tiempo Se convierte en una fuente de armonía Yo no sé si usted canto eso Voy a repetir Cuando usted perdona Cuando usted viene y se acerca a alguien Y le dice yo te perdono Tiene algo contra alguien Y usted se acerca Y usted le dice yo te perdono Perdóname Se teje una red bien fina En su parte emocional Una red En esa parte emocional de su ser Que se convierte En una fuente de armonía ¿Copió eso? Sí, gloria a Dios Aleluya Entonces ¿Por qué debo perdonar? ¿Por qué debo perdonar? Porque el bienestar Es primeramente para mí Esa armonía que le falta a su vida Quizás es por la falta de perdón El ser humano Es un ser complejo Con muchos tejidos A veces Yo no sé si ustedes han visto Yo sé que el hermano Julito Lo ha visto porque trabaja por ahí Allá abajo en Dat Town Hay un museo Que es del cuerpo humano De la fibra del cuerpo humano Eso es un Eso es un conglomerado De tendones y cosas Por acá Por allá Que solamente Alguien soberano Como Dios Pudo haber hecho algo así Dijo un Un gran Filósofo cristiano Gloria a Jesús Aleluya ¿Cuántos conocen el Empire State Building? ¿Cuántos lo conocen? Ustedes no saben lo que es lo que no me están levantando la mano Lo que es el Empire State Building Amén El Empire State Building Ese edificio grandote Grandote Que está en el medio de Manhattan La 34 y 5ta avenida Gloria a Dios Que sobresale así para arriba Donde firmaron la película de Cancón Creo De King Kong Ajá Sí Ese edificio Dijo ese filósofo Que el Empire State Building No alcanzaría Para entrar los cables Que se necesitarían Para crear el cerebro humano ¿Usted está oyendo lo que yo estoy diciendo? Sin embargo El Todopoderoso Lo hizo en esta pequeña Criatura Y lo pudo entrar ahí adentro Gloria a Dios Entonces De ahí Sale Lo que yo le estoy diciendo Que cuando usted perdona Su ser emocional Su persona emocional Teje Una fibra Tan fina En su sistema emocional Que a través del tiempo Se convierte en armonía Vamos a ir desarrollando Esto El tema de esta predicación Se llama ¿Por qué debo perdonar? Gloria a Dios No perdonar Nos hace daño ¿Por qué? Porque el rencor Ese sentimiento Que guardamos Por culpa de una ofensa Que nos hicieron Termina Con acabar Nuestra tranquilidad A veces Nos quita el sueño Y muchas veces La salud Sí señor Oiga las tres palabras Que yo les dije ahí Tranquilidad Sueño Salud Aquella gente Que no quieren perdonar Se arriesgan a eso No les pasa A veces no pasa Que alguien no hizo algo En un tiempo pasado Atrás Y cuando Algo malo Y que eso Se ha quedado Sin perdonar Quizás Ya yo veo Esa persona Y le hablo Y ya Somos hasta amigos Pero nunca se perdonó Esa ofensa Eso se quedó ahí Ya 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 todo pasó No Todo no pasó Cuando usted recuerda eso Y vive eso Ese pensamiento Viene a usted Le daña el instante Y tal vez El resto del día ¿Verdad que sí? Y si no perdona Daña por el resto De su existencia Gloria sea a Dios Muchas veces Eres una persona Amargada Con mucha depresión Si buscas el trasfondo De eso Falta de sueño Tienes que tomar pastillas Para dormir Si buscas el trasfondo De eso Hay algo Viene de algo Que te hicieron Quizás reciente Quizás cuando era un niño O era una niña Y que no perdonaste Gloria sea a Dios Entonces No perdonaste entonces Y ahora Gloria a Dios Ya no le ve la importancia De perdonar Pero tienes que ir a perdonar Gloria a Dios Recuerda lo que dije En el principio Perdonar Sana el cuerpo Y el alma El no perdonar O guardar rencor Es como un líquido Que corroe Hay un líquido Que se llama ¿Cómo se llama ese líquido Pelegrín? ¿Cómo se llama ese líquido Joel? Gloria a Dios Ese líquido Ácido Ácido muriático Eso El no perdonar Es como el ácido muriático Que te corroe Por dentro Te va destruyendo Te va haciendo Una persona Amargada Una persona No alegre Una persona Sin sentido Una persona Intranquila Irritable Que fácil Se ofende Y que fácil Le ofende a otro Porque está dañando Las fibras En tu interior Gloria sea Jesús Para siempre De eso Que es Gloria a Dios El componente De tu Gloria sea Dios Para siempre De tu Armonía Porque te hicieron Algo Gloria a Jesús De niño De niña Mucho tiempo atrás Y como eras un niño Una niña Quizás nunca dijiste eso a nadie Gloria a Jesús Y eso todavía Te está dañando Hoy día Gloria a Dios Aleluya El rencor Gloria a Dios Aleluya O el no perdonar Solo daña Al que lo posee Usted está enojado Con alguien Yo estoy Enojado Con él Y usted Todo enojado Todo molesto Gloria a Jesús Aleluya Pero él Ni siquiera Se da cuenta Y aunque se dé cuenta Ni le importa Que se lo lleve Quien lo trajo Gloria a Jesús Así que El rencor O el no perdonar Solo daña Al que lo posee Al que lo lleva Por dentro La otra persona Contra la que usted Está llevando Ese dolor Rencor Odio Está muy tranquilo Por ahí Sin que nadie Lo perturbe Así que Una de las razones Por las que debe Perdonar Entonces Concluimos Y no estoy Terminando Todavía No voy a predicar Largo Por si acaso Yo nunca predico Largo Me recuerda A la hermana Olga La hermana Olga Decía Pero por qué Se acabó Si yo estaba Esperando más Esa es la idea De que Margarita De que Margarita Tiene Hermano Ale Completamente Diferente A mí Gloria a Jesús Aleluya Yo lo dejo A ustedes Con el deseo De seguir Escuchando Gloria a Dios Con el deseo De poder llegar Otra vez La hermana Jackie Estaba esperando Ansiosa Que la pastora Predique Gloria a Dios Porque en todo el tiempo Que tiene aquí No me había visto Predicando Gloria sea Dios Para siempre Déjame decirte Que no soy fácil Predicando Facilito Me quito la correa Y le pego A todo el mundo Aquí Si no Pregúntale a Pelegrina A Persia Y a Lelia Que Aleluya Santo Así que Concluimos Que debemos Perdonar Por varias Razones Razón Número Uno Porque Quiero ser Una persona Equilibrada ¿Y quién le dijo A la pastora Que yo soy Desequilibrada? No, pero es que No lo digo yo Lo dicen los estudios Científicos Que cuando tú No perdonas Tu cerebro Está desequilibrado Gloria a Jesús Ustedes saben Que los grandes Ejecutivos Se someten Cada año A una A una intervención Psicológica Ellos van Donde un psicólogo Y se vacían Todo el cansancio Todo el estrés Todas las cosas Que llevan por dentro Julano me hizo algo El otro me hizo esto Vacían todo eso Allí en la oficina De un médico ¿Por qué usted cree Que hacen eso? Para mantenerse Equilibrado Y poder seguir Llevando la compañía Que tienen en sus manos Gloria a Jesús Aleluya Así que La razón Número uno Por la que Debes perdonar Es porque Yo quiero ser Una persona Equilibrada Física Y emocionalmente Hablando Gloria a Dios Segundo punto No quiero ser Una persona Amargada ¿A quién le gusta Ser amargado? A mí no me gusta El café amargo Gloria a Jesús Aleluya A veces Usted es una persona Uraña ¿Sabe lo que es uraño? Persona así como Retraída Sí Por ahí Que no saluda Perdóneme Perdóneme Que aquí hay gente Que hacen eso Que tan pronto Termine el culto Porque no quieren Compartir con nadie Eso es porque Llevan ciertas Reseñas Por dentro No saben No saben Socializar No saben Hacer amigos No saben Ser compañeros Gloria sea Jesús Y la palabra de Dios El Evangelio Es de compañerismo El Señor Jesús Dijo Cuando se amen Los unos a los otros Sabrán que son Mis discípulos Amén Y cuando usted Ama al hermano Usted quiere estar Junto con él ¿O no? Amén Así que Gloria a Jesús Aleluya Si usted Es una persona Que todavía Tiene dolor Por dentro Es una persona De las razones Por las que estamos Haciendo El retiro Del sábado En los retiros Nos vaciamos Delante de Dios Venimos a la presencia De Dios Aleluya Y entregamos Toda pesadez Toda cosa Gloria a Jesús Aleluya Que nos está Amargando Hay veces Que yo he llegado A la iglesia Muy muy cargada Me tiro en la presencia De Dios Me recuerdo una vez En una ocasión Hermana Fiola Estaba aquí Y llegué Solamente Dios Y yo sabíamos Gloria a Jesús Aleluya Llorando Literalmente llorando Gloria a Dios Por los ataques Que tenía Por las situaciones Y me tiré En la presencia De Dios Y automáticamente Me tiré Me recuerdo Que era allá Delante Que me arrodillé El Señor Me dijo Yo te he dicho Que me dejes a mí Como decía La hermana Patricia Ahorita creo Que dependas de mí Que confíes en mí Eso es lo que hacemos En los retiros Confiar en Dios Despojarnos en Dios Hay mucha gente Que va a las predicaciones Buscando Que algo mágico Va a suceder Buscando un predicador Porque viene El hermano fulano Voy corriendo Para allá El Evangelio No es mágico Por si acaso La magia Del diablo El Señor Me ministró En una ocasión Nada más Y nada menos Que con el siervo De Dios Que se llama ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Benihim ¿Cuánto conocen A Benihim? Benihim No es el persia Que no Que ya no lo conocen La hermana Marisa La única que lo conoce Hermana Lucy La hermana Josefina Gloria a Jesús Benihim es uno Que cuando hace así El mundo se va al piso Y Gloria a Dios El Señor lo usa Gloria a Dios Cada quien Tiene su ministerio Cada quien Tiene su don Gloria a Jesús Y yo Que había leído Todos los libros De Benihim En una En una continenta Larina Que vino ahí A New Jersey Fui para verlo Y cuando Terminó el servicio Quise pasar al frente A saludarlo Y decirle Que gracias a Él Gracias a Dios Y gracias a Él Tenía Había recibido Ese cambio En mi vida Ese Esa Esa Avivamiento Que yo tenía En mi vida Se lo debía Se lo debía A sus libros Y a sus muchas cosas Que Dios había hecho A través de Él Y cuando me quise parar Se pararon Dos hombres Que me pegaban Allá arriba Y se me pararon Alante Y dice No puede seguir Y yo vine Toda atribulada Yo me atribulé Yo vine amargada Y yo vine Y yo dije Pero como puede ser Que el siervo de Dios No pueda estar Junto con la gente Que lo quieren saludar Si Jesucristo Caminaba entre la gente Como puede ser Y me ministró Dios Viniendo de camino Para atrás Y me dijo Eso es porque Yo te he dicho a ti Que no confíe en hombre Maldito el hombre Que cree en otro hombre Amén hermanos Gloria a Dios Esa es otra predicación Por si acaso Yo no quiero ser Una persona amargada Ni aburrida Ni gruñona Una persona Que tiene a Dios En su corazón No puede ser aburrida No puede ser amargada No puede ser Emocionalmente De doble ánimo Hablaba que Cristo vive ¿Dónde están Los aleluyas Aleluya Aleluya Así que esa es La segunda razón Gloria a Dios Aleluya Por la que debes Perdonar Porque cuando tú Tienes cosas Aquí adentro De tu pasado El Espíritu Santo De Dios No se puede ministrar En tu vida No puede compartir Esa casa Con esos Esos sentimientos Que están dañando Tu vida Gloria a Jesús El tercer punto Por el que Dios Por el que debemos Perdonar Es porque Dios Quiere Que perdonemos El más importante Gloria sea a Dios Aleluya Dios Quiere Que perdonemos Josefina Coge esa ofrenda Y llévala A la hermana Patricia Gloria a Dios Que está allá atrás Dios bendiga El hermano Robel Y la hermana Josefina Gloria a Dios Santo Jesús Dios Quiere Que perdonemos Y vamos a ver Estos puntos Más adelante Vamos a ir a la segunda parte De este tema ¿Qué dice Dios Acerca de si debo O no debo perdonar? ¿Qué dice Dios Sobre eso? Anote ahí en su libreta Lo que están anotando O guarde en su memoria Si es que usted Es muy inteligente Gloria a Dios Sejulito Mateo 6 Capítulo 12 14 Y 15 Registra Que el Padre Que el Padre requiere Que nosotros Perdonemos Para así igualmente Ser perdonados Vamos a leerlo Literalmente Para que vean Como dice Mateo Capítulo 6 Verso 12 Verso 14 15 Dice así Dice así Oiga como dice Gloria al Señor Perdónanos nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores Escuche bien El verso 14 El verso 14 dice Si ustedes Perdonan Gloria a Jesús A los otros Sus ofensas También su Padre Celestial Los perdonará A ustedes Amén Pero si ustedes No perdonan A los otros Sus ofensas Tampoco el Padre De ustedes Los perdonará Sus ofensas ¿Cómo fue? Si no perdona Como yo siempre digo No se vista Que no va Quédese con su moño Desecho Como tú quieras Pero si usted dice Yo no voy a perdonar No se vista Que no va para el cielo Necesita perdonar Ahora yo le puedo Preguntar a ustedes Yo sé que estoy ¿Cuántos se saben En el Padre Nuestro? Levánteme la mano Déjeme Alaba Todito ¿Verdad que sí? Dios bendiga Gloria a Dios Y yo sé Que montones de veces Ustedes han rezado Esas palabras Que están ahí Padre Perdónanos Porque Ellos no saben Esa no es la porción Gloria a Jesús Aleluya No, no Perdona nuestras deudas Perdónanos Señor Somos muy interesados En que Dios nos perdone Perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden ¿O no? Aleluya Por eso Jesús dijo Por eso Jesús dijo Que no hagan vanas repeticiones Usted rece O ore O ore Lo que salga De su corazón No lo que otra gente Escribió por ahí Por si acaso ¿Cuánto tienen libritos De los católicos Que tienen unos rezos Ahí completos? Aleluya Aleluya De dos deudores De los dos Gloria a Dios Que le debían algo A alguien Vamos a ver Mateo Capítulo 18 Y el verso 23 Si ustedes quieren No lo busquen Nada más escríbanlo Y nada más escuchen Escuchen No sigan Porque muchas veces Como usted está siguiendo Con los ojos Y quizás no es la misma versión No van a estar Cogiendo lo que esto dice Escuchen Concéntrese Míreme a mí Por eso El reino de los cielos Es semejante A un rey Que quiso hacer cuenta Con sus siervos Cuando comenzó A hacer cuentas Le llevaron a uno Que le debía Plata Por millones Como este No podía pagar Su señor ordenó Que lo vendieran Junto con su mujer Y sus hijos Y con todo lo que tenía Para que la deuda Quedara pagada Pero aquel siervo Se postró Ante él Y le suplicó Señor Ten paciencia Conmigo Y yo te pagaré Todo El rey De aquel siervo Se compadeció De él Lo dejó Libre Y le perdonó La deuda Cuando aquel siervo Salió Se encontró Con uno de sus Consiervos Que le debía Cien días De salario Y agarrándolo Por el cuello Le dijo Págame lo que me debes Su consiervo Se puso de rodillas Y le rogó Ten paciencia Conmigo Y yo te lo pagaré Todo Pero aquel No quiso Sino que lo mandó A la cárcel Hasta que pagara La deuda Gloria a Dios Por la luz Apagada Cuando sus consiervos Vieron lo que pasaba Se vieron Se vieron muy tristes Y se fueron A contarle al rey Todo lo que había pasado Entonces el rey Le ordenó Presentarse Ante él Y le dijo Siervo malvado Yo te perdoné Toda aquella Gran deuda ¿Por qué? Gloria a Jesús Aleluya Porque me rogaste No debías tú Tener misericordia De tu consiervo Como yo la tuve De ti Y muy enojado El rey Lo entregó A los verdugos Hasta que pagara Todo lo que debía Así también Mi padre celestial Hará con ustedes Si no perdonan De todo corazón A sus hermanos Gloria sea a Dios Para siempre Denle un aplauso Al señor Porque él es bueno Entonces Aquí usted piensa Que usted es el único Que 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 está perdonando Pero Dios lo perdonó A usted hace mucho rato Amén Entonces Usted piensa Que usted es el único Que le hicieron Demasiado cosas Pero usted le ofendió A Dios Y Dios lo perdonó Amén Así que no sea Como aquel siervo Malvado Perdone Dios igualmente Requiere De nosotros Que perdonemos A nuestros hermanos Sus ofensas ¿Por qué? Porque si nosotros Si nosotros Merecerlos Él perdonó Nuestras ofensas Amén Contra el reino De los cielos Amén Amén ¿Quién es mi hermano? Oh no Mis hermanos De la iglesia No Son considerados Nuestros hermanos Aun aquellos Que están allá afuera Y que son Inconversos Son considerados Gloria a Dios No pueden No pueden Tener enemistad Allá afuera Y creer Que porque allá En la iglesia No tengo a nadie De enemigo Puedo estar Estoy bien Delante de Dios Es que hermano Usted no sabe Lo que es Ese hermano Usted no sabe Lo que es Esa persona Una persona Mala Malvada Si yo lo sé Tú también Eras malo Y malvado Tú también Andabas En delitos Y pecado Anteriormente Andaba Que los pies No lo podían Ni levantar De tanto lodo Que cargaba Un lito Tenía que nadar Gloria a Dios Sale en el lodo En el lodo Así que necesitamos Perdonar Amén Para poder ser sanado Necesitamos Perdonar Y viene De la presencia De Dios Señor Y por qué no Me bendice Y yo dices Porque hay un bloqueo En ti Que tú no has permitido Todavía sanidad Y por eso No te puedo bendecir Amén Gloria a Dios Aleluya En inglés Se llama Blocking Blessed Gloria a Jesús Aleluya Dice que debemos Ser tolerantes Unos con los otros Amén Gloria a Dios A mí no me gusta Como esa hermana Me saluda Como ese hermano Me saluda Debe ser tolerante Debe ser tolerante Y perdonar Si quieres vivir Una vida saludable Una vida sana Usted sabe hermano Que uno de los problemas De la iglesia Hoy día Es que la iglesia No está sana No estoy hablando Yo no estoy hablando Físicamente Porque enfermedades Hay desde los tiempos De Jesucristo Estoy hablando De mentalmente Sanos Del alma Del alma Como dice la hermana Leti Gloria a Jesús Aleluya Estamos enfermos Porque usted cree Que la Si Persia Créalo Del alma Porque usted cree Que la gente usa droga Porque usted cree Que la gente usa alcohol Porque usted cree Que la gente se prostituye Porque no están contentos Consigo mismo El medio ambiente En el que están No están contentos No están sanos De aquí De la mente Y no es que estén locos Pero no están sanos Mentalmente Están enfermos Y el pueblo de Dios Necesita ser sanados Amén Para que pueda haber liberación Para que usted pueda Levantar sus manos Al cielo Sin que nada Lo detenga Aleluya Gloria a Dios Hay gente Que las manos Le pesan Y no pasan de aquí Porque acá Tienen una carga Tan alta Que no pueden Lo que está llevando Aquí en el hombro Demasiado pesado Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Necesitamos perdonar Gloria a Dios Aleluya Necesitamos ser tolerantes Unos con los otros Algunos hasta se van De la iglesia Porque la pastora No hace su trabajo Como debe hacerlo Porque yo estaba enfermo Y no me llamó Usted no sabe El problema Por el que la pastora Ha estado pasando Usted no sabe A lo mejor La pastora Ni siquiera sabía Que usted estaba enfermo O que usted Tenía una situación Gloria a Dios Aleluya O que el hermano Tenía una situación Gloria a Dios En el momento En que el hermano Vino Y le ofendió Le hizo algo Gloria a Jesús Aleluya Usted no sabe La situación Que tenía el hermano En ese momento No debe juzgar Por las apariencias Debemos ser tolerantes Y perdonar Si pero yo ya He dejado pasar Muchas cosas Yo le hice una pregunta Ahorita que no contestamos Su hermano Está allí en la casa Junto con usted Su esposo Ese es su hermano Su esposa Ese es su hermana Dígale manito De ahora para adelante Gloria a Jesús Somos hermanos Los hijos Son tus hermanos Tus padres Son tus hermanos Y esas son la gente Que tú tienes que perdonar Si quieres Y para el cielo Eso si tú quieres Aquí La iglesia Este lugar Es un lugar De entrenamiento Para poder Entrar al cielo Denle un aplauso Al señor Porque le pide Gloria a Dios Así que Usted no sabe Todo lo que yo Le he dejado pasar A esa persona Usted no sabe No tiene idea Y viene Pedro Donde el maestro Y le dice ¿Cuántas veces Tú crees que yo Debo perdonar A mi hermano? Hasta siete veces El señor le contesta Hasta setenta veces Siete ¿Qué implica Setenta veces Siete? Amén 490 veces Implica Muchas 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 veces Las veces Que te ofenda Necesitas Perdonarlo ¿Usted sabe Por qué Mi hermano? Porque nosotros No tenemos lucha Contra carne Ni sangre Nuestra lucha Con el reino De tiniebla No contra una persona Amén Gloria a Dios Aleluya Pero como le dijo Jesús a Pedro Hay muchas cosas Que todavía Ustedes no la pueden Sobrellevar Por eso lo estoy Llevando al paso Gloria a Dios Gloria a Dios Pero ya A Yahweh Roji Le ha llegado El momento De predicarle Palabra de Dios Como es Amén Que reciban La salvación Como es Gloria a Dios Sin niñerías Se acabaron Las niñerías Aquí Gloria a Dios Es tiempo De crecer Es tiempo De cruzar El Jordán Es tiempo De cruzar Al otro lado Ya Aleluya El Señor Le contesta No te digo Que hasta siete Sino Que hasta Setenta Veces siete Y debe ser De todo corazón Amén Oiga como lo dice El verso treinta y cinco Del dieciocho Así también Mi Padre celestial Hará con ustedes Si no perdonan De todo Ahí dijo Jesús De todo corazón No jugaste cosas En tu corazón Y recuérdate que engañoso Es el corazón Más que todas las cosas Se puede traicionar El corazón Así que Dígale a Dios Señor escudriña Mi corazón Navega dentro De mí Y mira a ver Si hay algo En mi corazón Que no es bueno Y sácalo Amén Amén Pero tú Estás más perdido Que satana Aleluya Engañoso El corazón Aleluya Si su corazón Ha sido muy dañado Oye hermano Y aquí viene Como dice el hermano Alex Aquí viene La Exacto La conclusión Aquí viene Lo que tienen que hacer Ahora Prepárese Para recibir Gloria a Dios Aleluya Las recetas Cuando va al médico El médico le da una receta Toma Vete a la farmacia Busca eso Prepárese Para recibir Las recetas Si su corazón Ha sido muy dañado Si de pequeño O de pequeña Te violaron Alaba Que Cristo vive Si su papá O su mamá Lo abandonó De pequeño Si ha sido maltratado O maltratada Por su esposo O por su esposa Si por cualquier razón Motivo O circunstancia Usted ha sido traicionado Si les robaron el esposo O les robaron la esposa Gloria a Dios Cualquiera que sea Su causa De enojo O tu falta de perdón Tal vez ni siquiera Te das cuenta Gloria a Dios Aleluya Pero Dios En este día Te llama Alabado sea Jesús Amén A perdonar Te invita Gloria a Dios Santo Jesús Aleluya Te invita A que seas sanado Por el Espíritu Santo Amén Que está aquí En medio nuestro Para que seas sanado Física y espiritualmente Y así restaurar Tu relación Con el cielo Denle un aplauso A Dios Porque Él es bueno Ten presente Que si no perdonas A los padres A tus padres A tu esposo A tu esposa A tu ex O a tu ex Cualquiera que sea La ofensa Tampoco el padre Perdonará Sus ofensas Que tiene contra ti Perdón Es una palabra amarga Y difícil de digerir Porque es difícil de pronunciar Perdóname Yo sé que te ofendí Pero los resultados Son dulces Y agradables Al paladar Recuerda lo que dice Juan Capítulo Primero Perdón Primera de Juan Gloria a Dios Aleluya Primera de Juan Capítulo 4 Y el verso 20 Dice Escúchelo como lo dice Con eso termino Si alguno dice Yo amo a Dios Pero odia a su hermano Es un mentiroso Pues el que no ama A su hermano A quien ha visto Como puede amar a Dios A quien no ha visto Y odiar Implica No perdón Odiar Implica Rencor Odiar Implica Tener algo Contra alguien Y si te acuerdas Cuando vienes a traer Una ofrenda al altar Que tienes algo Contra alguien Deja tu ofrenda Allí al pie del altar Ve reconcíliate Con tu hermano Y entonces Ven y trae tu ofrenda Dios te bendiga Dios te guarda Iglesia Aleluya Aplausos Aplausos Aplausos